Mi nombre es Javier Alejandro Aguilar Hernández, académico de la Universidad Tecnológica de Chiapas y representante del movimiento. ¿Cómo sigue este tema? Al día de hoy hacemos una semana de plantón y de huelga de hambre también. El joven Fabián que se encuentra en las entradas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya lleva cinco días sin huelga de hambre. No hemos tenido mayor atención, hemos pedido que nos den la audiencia con el señor gobernador dado que la semana pasada trataron y quisieron, ahora sí que según ellos como gobierno el licenciado Caleb darnos una atención junto con este licenciado Armando, que según ellos a nombre del secretario general de gobierno del licenciado Ismael Brito, pero al pasarnos al inicio del registro aquí en la entrada nos mencionan que no había tal audiencia. Entonces se han tratado de engaño tras engaño. El joven Aníbal se encuentra actualmente solicitando asilo político en lo que es la República de Bolivia, se encuentra en esa parte. También quiero compartirles, hace un momento mandó un video el joven que quería que yo hiciera de conocimiento a la prensa, entonces posteriormente se les hará llegar por este medio donde él manifiesta toda su preocupación por lo que está viviendo. También sumar y comentar que el joven Francisco se suma el día de hoy al movimiento Todos Somos Unich derivado que también es uno de los estudiantes del curpedéutico de la carrera de medicina que quedó en el lugar número 33 y pues también le quitan su espacio, no se lo respetan y no sabemos a quién se lo dieron. Entonces también él anda exigiendo que se le respete lo que él bajo su esfuerzo ha ganado y pues también en la misma situación como el joven Fabián en la entrevista le dicen que ya no es apto para la carrera. Entonces ese es el contexto, ya fuimos a depositar una denuncia en contra del gobernador, en contra de las autoridades de aquí de gobierno, en la Fiscalía General del Estado, la cual pues esperemos que nos den una atención y no sea lo mismo como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que pues no dan el seguimiento, no dan el asesoramiento, el acortamiento para poder defender nuestros derechos humanos, al contrario no se han girado las medidas cautelares y de atención, pues sí, ahora sí que ya no solamente por el joven Aníbal sino también por todos nosotros que tenemos por entenderlos. Francisco, ¿también te instalarás en huelga de hambre al igual que Fabián? Sí, sí estaré con él porque se me hace injusto que después de tantas desveladas, tanto esfuerzo que hice por quedar en la carrera, te saquen por una simple entrevista. ¿Cuál fue la razón real que te dieron para no aceptarte en la carrera? ¿Cuáles fueron las palabras que te dijeron? De hecho me dijeron que la entrevista tiene un valor por preguntas muy simples. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué hacían mis tiempos libres? ¿Cuál era mi pasatiempo favorito? En caso de no quedar en la carrera, ¿qué es lo que haría? Y preguntas así, que nada que ver con... ¿Cuántas preguntas fueron? Fueron como veinte, veinte preguntas. Oye, entonces para que nos recuerdes, ¿tú sí aprobaste el propedéutico? Sí, sí, sí. ¿Cuando llegas ya a inscribirte, por así decirlo, así fue, te dicen que no estás dentro? Todo el académico lo hice perfecto, muy bien, quedé el número treinta y tres. Me aceptaron para realizar la entrevista y resulta que al explicar el resultado, el nombre ya no aparece en la lista. ¿Y el número treinta y tres de cuántos aspirantes? De los ciento. ¿Y cuántos fueron aceptados? Ochenta. O sea, que sacaron a veinte. ¿De dónde eres? De la localidad de Nuevo México, las Madraditas Chiapas. El joven también está hablante. ¿De qué? ¿Tocolabal? Hablato. ¿Te sumas entonces a partir de hoy a la huelga de hambre? Sí, sí. ¿Francisco qué es tu nombre? Francisco Javier Pérez López. ¿Consideras que este es un acto de discriminación? La verdad sí, porque no sé, es coincidencia que sacaron apuros a hablar. Tratándose de una universidad intercultural. Exactamente. ¿En algún momento tuvieron acercamiento con el rector? ¿Cuál fue la respuesta? No, con el rector nunca. ¿Por qué no lo buscaron o porque no se pudo? Porque no se pudo, no se presentó. Profe, ¿en contra de quién puso la denuncia?